¿Qué es lo que no pasó, mejor dicho? Porque, bueno, salimos de acá el lunes pasado, desde el Marcos Juárez, yo soy de Corral de Bustos, trabajo acá de Mozo, en el colectivo de las 10.40. 10.40 más o menos, ¿por qué? De la noche, ¿no? No, no, de la mañana. De la mañana. Nunca llegan a horario, y bueno, era un poquito más. Pero no importa eso, vamos al otro. Llegando a Inriville, al cementerio de Inriville, ahí, cuando cruzan las vías del ferrocarril, hace un ruido tremendo. Bueno, ahí nomás paró y no anduvo más. Bueno, yo digo, total, digo, tenemos el otro colectivo que sale 11 y media de acá, de Marcos Juárez, que también va a Corral de Bustos, también de la misma empresa, digo, hacemos un transbordo. Perfecto. Bueno, esperamos esa hora, pero mucha gente que viajaba para Inriville, no esperó porque hacía dedo, porque no iba a esperar una hora, estando Inriville y no más a 4, 5 kilómetros. Los que veníamos para acá, para Corral de Bustos, áreas, surgentes, áreas cávenas, surgentes, todos esos pueblos, esperaron y a la hora cayó el otro, el otro ónibus. Bueno, así que era bastante porque tenía la carga de este primero y lo que traía el... Bueno, salimos, les soy sincero, no me gustaba mucho porque era un... no daba mucha confianza ese ónibus y cada vez que hacía un cambio, hacía un ruidito, no me gustó. Bueno, llegamos a Inriville, bien, pega la vuelta, va a surgentes, sale de nuevo y va rumbo a Corral de Bustos. Al llegar a Camino el Dado, a la primera entrada, baja un señor, cuando va a poner el cambio, no entra más. Bueno, no creía, creía, digo, ¿cómo puede ser? Otro ónibus que se rompe. Bueno, se bajaron, miraron, dicen, no, no, hablaron a Villamaría, dicen, acá tenemos dos, tres horas, dicen, por lo menos para que lo arreglen y después sale. Bueno, digo, yo agarré con toda la otra gente, nos fuimos hasta la terminal para ver si venía algún Montica o Casilda que venga, que vienen de Rosario, digo, nos vamos hasta Corral de Bustos. Ya no había hasta las cuatro y medio horario. Bueno, así que le dimos lugar primero que agarren remise a la gente que venía con hijos, con chicos, familia, todo eso. Y había otro chiquito que todo el mundo no tiene para agarrar un remis. Le digo, vení, vení conmigo, que yo soy muy conocido porque he jugado al fútbol, he sido mozo muchos años por allá, me conoce mucha gente, lo llevé conmigo este pibe, aparte que no tenía plata para agarrar el remis. Dice, vení, vamos a hacer dedos y no había otra cosa. Los pocos remises que hay en Camilo, la agarraron a otra gente que precisaba viajar, igual que nosotros. Bueno, así que salimos a ese dedo, tuvimos una media hora, un poco más y tuve suerte que hay un señor que trabaja en el banco de Camilo Aldao, que le agradezco, paró y nos llevó. Así que llegamos eso de las dos, dos y media. Y el otro chico siguió hasta Isla Verde haciendo dedo porque no tenía plata. En definitiva, en 30 kilómetros se rompieron dos ónibus de Centro de Córdoba. ¿Usted viaja siempre en la empresa Córdoba-Cobata? ¿Es normal que se rompan los colectivos? Sí, sí, sí. Y es normal, es normal y el horario, por ahí, llega la terminal uno, le digo en Coral de Busto, no le avisa si hay, si no viene, si viene, no viene, es muy normal que pase eso. Y yo como hablé con ustedes, hablé también, para que se sepa en una radio y televisión de Coral de Busto, apenas llegué. Bueno, en la radio se sumaron varios llamados más, qué sé, unos 20 llamados más porque siempre hay un problema con una cosa u otra. Hasta una señora me dijo un día que llovía, que llovía más adentro que afuera, dio el nombre y todo, que la vayan a ver y se agarró y no tuvo más que agarrar y abrir, secar el, secar el, el asiento, y abrir el, el paraguas para poder viajar, dice. Y otro, otro chico también, que viajaba en otro olivo también, que se llevaron con la camisa toda salpicada porque la parte de atrás del motor iban a la parte de atrás, lo salpicó. Y bueno, todas esas cosas. Qué sé yo. Hoy, yo digo, digo, habrá llovido, ¿por qué habrá llovido? Y ahí hace tanto frío. Digo, bueno, ¿sabés qué pasa? Que el Cuata llegó temprano a Marcos Juárez, que vine esta mañana yo a trabajar, temprano, llegó principalmente a Marcos Juárez y tenía, y tenía calefacción. Ya es mucho pedir. Por eso es un cálculo que cambió el tiempo y hace frío y llueve, digo. ¿Es normal que no haya calefacción y refrigeración en los colectivos de Córdoba Cuata? Y dos por tres no hay. Por ejemplo, hoy, cuando vine esta mañana me dijo el chofer, los choferes, eso quiero aclarar, no tienen la culpa porque le dan cada cosa, tienen que ser mago para manejar esos colectivos. Me dijo directamente, el señor dice, súbase la parte de arriba que anda mejor la calefacción porque la parte de abajo no anda bien. Así que, ahí tiene la prueba. Yo creo que estos coches llegan a Córdoba, entran al galpón donde tienen y no los revisan y salen para acá y si llega, llega y si no, ¿qué va a hacer? Y lamentablemente estamos en esta y son la única empresa que hay en Córdoba y tienen poco horario. Bueno, sí o sí tienen que viajar con esto. ¿Con qué vamos a venir a trabajar?